Hola de nuevo y bienvenidos al canal de YouTube asociado a iTuring.com, un referente tecnológico para muchos usuarios. Hoy os quiero enseñar a cómo crear una contraseña, un PIN o un patrón para vuestro teléfono móvil Samsung Galaxy A21s, para así que nadie pueda ver vuestro contenido. El primer paso para poner una contraseña a vuestro Samsung Galaxy A21s es desbloquear el dispositivo, así. A continuación entraremos en ajustes y buscaremos la opción de pantalla de bloqueo. Como veis el tipo de bloqueo de pantalla es deslizar, entonces le daremos aquí para cambiarlo. A continuación podemos crear un patrón PIN o contraseña, así que en primer lugar vamos a crear un patrón. El patrón mismo será este. Y lo volveremos a crear para asegurar que es el correcto. Le daremos a confirmar. Le daremos como lo queremos, lo queremos así. Realizar una copia de seguridad de tu patrón. Le damos a continuar. Y ya lo tenemos. Así que cuando bloqueemos la pantalla y la volvemos a desbloquear, tendremos que poner el patrón. De este modo. Si lo que queremos hacer ahora es poner una contraseña o un PIN. Primero vamos a poner el PIN. Y debemos escribir el PIN. Vamos a poner 1, 2, 3, 4. Continuar. 1, 2, 3 y 4. Y ahora al bloquear la pantalla y desbloquearla tendremos que poner el PIN. Por último, cada vez que entremos a cambiarlo, para asegurarnos que somos nosotros, tendremos que también que volver a poner la contraseña que hemos hecho. Vamos a crear una contraseña y vamos a escribir hola 21. Y volvemos a escribir de mayúsculas hola 21. Le damos a aceptar. No queremos realizar una copia de seguridad de la contraseña. Y al bloquear el dispositivo y volverlo a desbloquear, deberemos escribir hola 21. Y darle a hecho. Y si no, desbloquear el móvil. Ya lo tendrías. Ahora que ya habéis protegido vuestro teléfono móvil de cualquier otra persona, os invito a seguirnos en nuestras diferentes redes sociales que podréis encontrar bien en la descripción o en la tarjeta. Así como seguir el día a día de nuestra agencia de marketing digital. También os podéis suscribir a nuestro canal de YouTube, darle like y comentar todas vuestras dudas para que os podamos ayudar. Adiós. Adiós. Adiós.